Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias Desde Israel, Casa Integral Una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shab de la semana Con sólo un clic podemos conectarnos Contáctanos en nuestras redes sociales Israel, Casa Integral Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica Shalom, shalom Somos Benjamín y Carla Lea Esconduciremos hoy en el Devocional de Paracha Cada semana, desde tiempos antiguos en Israel Se lleva este método de estudio y aprendizaje diario Porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas Donde es leído cada día de reposo Hechos 15-21 Continuaremos en este apasionante viaje de enseñanza de Paracha En el primer libro de la Torah Bereshit ¿Qué significa en el principio o por causa del principal? Hoy nos corresponde el día número 2 Los pasos son Génesis capítulo 1 Versos del 14 al 23 Permítanos comenzar con la oración por la Torah Barujatá Adonai No tenja Torah Bendito eres tú Adonai Dador de la Torah Leamos Los versos 14 y 15 Elohim dijo Sean las lumbreras en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra Para dividir entre el día y la noche Sean por señales para estaciones, días y años Y sean para luces en el firmamento del cielo Para dar la luz a la tierra Y así es como fue Pregúntate ¿Cuál es la misión principal de las lumbreras celestiales? Cuando el Todopoderoso decidió hacer las lumbreras Expresó el orden de prioridades en la misión de todas ellas Lo primero que dijo fue Que serviría para separar entre el día y la noche La segunda misión Es marcar el tiempo con sus diferentes eventos Importantes en su trayecto La tercera misión del sol La luna y las estrellas Es alumbrar sobre la tierra Con todo lo que eso conlleva No sería más lógico pensar Que la misión principal de las lumbreras Es alumbrar sobre la tierra Especialmente si pensamos en Todos los beneficios que la tierra y sus moradores reciben del sol Es imposible vivir en la tierra Sin la aportación del sol El sol es tan importante Para nuestra existencia Que muchos pueblos y culturas A lo largo de la historia Lo han adorado como su dios principal No obstante La Torah revela Que el sol tiene un creador Y por lo tanto Esa práctica es rechazable Volviendo al tema ¿Cómo es que el Todopoderoso No menciona como primera función del sol Y las demás lumbreras El alumbrar sobre la tierra? Hay dos prioridades más importantes para él Una de ellas Es marcar las estaciones y los tiempos Incluyendo todas las fiestas De su programada redención Revelado al pueblo de Israel Pero aunque esa misión sea más importante Que la de alumbrar sobre la tierra No es la más importante La más importante es separar Entre el día y la noche Otra vez Vemos la importancia en la creación De las separaciones entre diferentes cosas En este caso Se trata de una separación en el tiempo Y también entre la luz y las tinieblas Las tinieblas no son otra cosa que falta de luz En una sombra hay menos luz Y muchas veces se puede ver una clara separación Entre el área alumbrada por la luz del sol Y otra área donde hay sombra La sombra tiene menos luz La noche tiene menos luz que el día Porque la noche es el producto de una sombra Solo La luna y las estrellas transmiten una luz directa a la tierra Y por eso hay menos luz durante la noche Que durante el día Sin embargo En la noche sigue habiendo algo de luz Las tinieblas de la noche No son totalmente oscuras La oscuridad no siempre es muy oscura Es en relación con la luz Que las tinieblas se vuelven más tinieblas La luz produce una separación El Todopoderoso vio que la luz era buena Pero no es descrito Que las tinieblas fueron consideradas malas Más adelante Cuando el Todopoderoso había creado todo Vio que todo era bueno en gran manera Génesis 1.31 Incluidas las tinieblas de la noche Así que en relación con la luz Las tinieblas no son tan buenas Pero no son malas Las tinieblas son necesarias Y tienen su función en esta creación Llena de separaciones Así que es muy importante para el Eterno Que haya una separación entre el día y la noche Y entre la luz y las tinieblas La tarea de separar es la más alta misión del sol Y la luna y las estrellas ¿Por qué esta misión es la más importante? ¿Qué podemos aprender de eso? Aprendemos que para el Todopoderoso Es muy importante hacer una diferencia Entre el día y la noche ¿Por qué es tan importante hacer una diferencia Entre el día y la noche? Porque ciertas cosas tienen que suceder durante el día Y otras cosas durante la noche El hombre fue creado para estar despierto durante el día Y dormir por la noche Esta es una de las verdades más básicas de la creación El hombre fue creado para trabajar de día Y dormir de noche Para tener armonía en la vida Es importante seguir este orden natural Después de la invención de la luz artificial El hombre se ha acostumbrado más y más A alterar este orden Y una gran parte de sus habitantes del mundo Hoy en día no se acuestan de noche Sino de día Esto es una alteración de lo establecido Y crea desorden en el ser humano Y trae consecuencias negativas al cuerpo Y al alma No obstante Hay momentos Cuando el hombre puede alterar este orden Y no dormir durante varias horas de la noche O durante una noche entera Pero esos momentos Son excepcionales Y no deben repartirse demasiado Para no causar daño al ser humano Así que el Todopoderoso Quiere enseñaros la importancia De la separación Entre el día y la noche El día Fue creado Para que el creador Sea alabado De una manera especial Como está escrito en el Salmo 113 Versículo 3 Desde el nacimiento del sol Hasta su ocaso Se ha alabado En nombre de Adonai Y no solamente el hombre fue creado Para dar alabanzas durante el día También Las mismas lumbreras Están alabando a su creador Como está escrito En el Salmo 148 Versículo 3 Alabarle el sol Y la luna Alabarle todas las estrellas luminosas Así que por la mañana Cuando el sol sale Es el momento de levantarse Y alabar al Eterno Si te quedas dormido en la cama No cumples Gran parte de tu misión Como ser humano Levantate por la mañana Y alaba al Eterno Tu creador Él te espera cada mañana Porque te desea Y se goza con tu presencia No pierdas la cita con Él Mañana por la mañana ¿Cuál es la mejor manera De poder estar alerta Por la mañana? Acostándose Suficientemente temprano Para no tener sueño A la hora de presentarse Ante el Eterno De esta manera Podemos servirle De manera más agradable En el Salmo está escrito Que el sol La luna Y las estrellas Alaban al Eterno Esta función De las lumbreras De marcar la separación Entre el día y la noche Es una constante Alabanza al Eterno Aprendamos De eso la lección De separar bien Entre el día Y la noche Y no convivir Con lo establecido Con el Eterno No te quedes demasiado tiempo Antes de dormir por la noche Cuéstate a tiempo Recuerda esto Si puedes Grábalo Y publica No puedo malgastar Las horas de la noche Para no dormir Debo prepararme Para presentarme Ante mi Padre Celestial Por la mañana Y tendré Un día mucho mejor Porque No somos de la noche Ni de las tinieblas Nosotros Somos del día Primera de Salonicenses Capítulo 5 Versículo 5 Y Versículo 8 Baruch Hashem Amigos Gracias por ver el video Del día de hoy Aquí te dejamos Dos videos Que te sugerimos Que veas también En nuestra plataforma De Radio Génesis 1.28 Y en la mitad De la pantalla Con tu control remoto Podrás suscribirte A nuestro canal Gracias por estar En Radio Génesis 1.28 La frecuencia De la familia De la familia De la familia De la familia